Muy pero muy buenas, bienvenidos a nuestro programa de adoración especial, un muy feliz sábado desde la Asociación Argentina del Sur te abrimos las puertas y te damos la bienvenida para compartir este espacio de adoración. Cada sábado es una cita, es un momento de encuentro para adorar juntos a nuestro Creador. En este sábado nos estará acompañando nuestro presidente de la Asociación, el Pastor Elvio Silvero, con un mensaje basado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy, sábado 18 de julio, es un sábado especial para nosotros en toda la República Argentina. Se conmemoran ya 26 años de un hecho lamentable ocurrido en el atentado a la AMIA. Allí más de 80 personas perdieron la vida. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con ellos y con todos los que han tenido que sufrir a causa de la pandemia la pérdida de un ser querido, una voz de esperanza, una palabra de aliento, una palabra que ha vencido a la muerte. Y esa es la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Por eso te invito a que podamos adorar a nuestro Creador, a nuestro Salvador, en quien somos más que vencedores, a través de las estrofas del himno 578, el pueblo que conoce a su Dios. Dios atardece en el mundo, hay violencia y maldad. Desafiantes las tinieblas, hoy ocultan la verdad. Pero nosotros, que somos parte de ese pueblo, tenemos una esperanza por levantar, una antorcha que puede iluminar la vida de quienes hoy todavía están en tinieblas. Te invito a que adoremos juntos a nuestro Creador. Con alegría, levantate ahí de tu sillón, de la sala, con la familia y podamos cantar juntos, con fervor, con alegría, este hermoso himno. Dios atardece en el mundo, hay violencia y maldad. Desafiantes las tinieblas, hoy ocultan la verdad. Mas el pueblo que a su Dios conoce, se esforzará y hará. Dios atardece en el cielo, ya no hay nada. Dios atardece en el cielo, ya no hay nada. Dios atardece en el cielo, ya no hay nada. Depende que, oh pueblo, conoces a tu Dios, levántate y concluye la obra de Jesús. ¡Gracias! La podés descargar si tenés Google, si tenés Android, si tenés iOS, si tenés un iPhone. Vas a poder descargar la aplicación y entonces tener la herramienta para poder colocar allí tus ofrendas. Si no podés hacerlo, como también hacemos en casa en algunas oportunidades, y a Santiago, a nuestro hijo, a nuestro bebé, le encanta, que es poder colocarla en un cofre especialmente pensado, diseñado para colocar las ofrendas. Allí te vas a poder poner en contacto con tu pastor para pedirle que él pase a recogerlas. Vamos a disfrutar juntos ahora entonces, mientras colocamos nuestros diezmos y ofrendas, del testimonio de Probad y Ved. Probad y Ved. Historia de hoy. Baterías cargadas. Analdo, yo quería tratar contigo la posibilidad de que me cedas el sábado. Analdo, yo me hice adventista, y tú sabes que nosotros guardamos el sábado. Mira, Erivan, no tengo cómo liberarte el sábado. El sábado es el día que nosotros tenemos más personas aquí para atender. Ya se terminó el asunto del Antiguo Testamento del sábado. Ya nadie usa eso. Analdo, tú sabes que yo tengo seis años y medio contigo aquí, y nunca tomé vacaciones. ¿Existe la posibilidad de que cambiemos ese tiempo de vacaciones por las horas del sábado? ¿Por qué no hacemos un acuerdo aquí y tú me concedes eso? Los días pasaron y nada había sido decidido, hasta que mi patrón me llamó para conversar. Erivan, quiero hablar contigo ahora. Aquí está el acuerdo sobre tus vacaciones. Quiero que lo leas y lo firmes. Pero también hay una cosa, Erivan. Cuando yo te necesite un sábado, vas a tener que venir. Ya no te debo nada de tus vacaciones. No, patrón. Pero ese no fue nuestro acuerdo. Íbamos a cambiar las vacaciones por la libertad de los sábados. Si no estás de acuerdo con eso, ya pensando en eso, aquí está tu carta de renuncia. Puedes firmar. ¿Pero solo 500 reales? Seis años y medio, patrón. Acabas de firmar un documento, renunciando a tus vacaciones. Yo ya no te debo nada. Lo que puedo darte son los 500 reales más el auto. Yo acepté todo eso, confiando plenamente en que Dios me iba a ayudar. Con el dinero recibido, pagué algunas cuentas que debía, hice unas compras de supermercado y procuré disminuir los problemas que estábamos pasando. Yo, mi esposa Ana, que estaba embarazada, y mis dos hijos. Yo necesitaba de un capital para invertir en mi propio negocio. Fue entonces que le hice un buen arreglo al auto y lo vendí. Con el dinero, monté una pequeña tienda en sociedad con mi tía e inicié la empresa con 17 baterías. El primer mes, no vendí casi nada y yo pasaba días y días sin saber qué hacer. Pero el negocio se fue afirmando, al punto de que agrandamos la tienda y conseguimos un capital. En esa época, el inmueble que alquilábamos fue puesto a la venta por el propietario y por ser su inquilino, tuvimos la preferencia para comprarlo. La ubicación era muy buena para el ramo de nuestro negocio y yo no podía perder aquella oportunidad. Después de juntar lo que teníamos en caja, un préstamo bancario, más dos préstamos de parientes y la venta de un auto, todavía nos faltaban 3,000 reales. No había dónde conseguir más dinero. En aquel momento, un cliente entró en la tienda y parecía estar muy interesado en comprar baterías para revenderlas en su ciudad. Yo lo atendí muy bien como siempre lo he hecho con mis clientes. La conversación avanzó en el sentido de que él llevaría una buena cantidad de baterías e incluso me pagaría al contado. Cuando sumamos el valor total de la compra, dio exactamente 3,000 reales. En cuanto el cliente pagó y fue a buscar el auto para llevar las baterías, yo me arrodillé y agradecí a mi Dios por aquel milagro. Hoy, después de muchos años, Castañal Baterías es la principal casa de baterías de la región. Después de dar nuestros diezmos y ofrendas e incluso ayudar en la construcción de una iglesia, nosotros invertimos en un negocio con sabiduría y bajo orientación divina. Durante toda mi vida, yo pude ver la mano de Dios guiando mis pasos en los momentos difíciles en los cuales no veía ninguna salida. Milagros sucedieron delante de mí. Por eso, yo he sido muy bendecido. Alabado sea el Señor. Robad y ved. Y ahora, les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Vamos a continuación a tener una palabra de oración para pedir que sea el Espíritu de Dios quien nos hable en esta mañana por medio del Pastor Elvio Silvero, quien es nuestro presidente aquí en toda la Patagonia, en toda la Asociación Argentina del Sur. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque en esta mañana estamos seguros de tu presencia que nos acompaña en cada uno de nuestros hogares. Estamos agradecidos por los cuidados que estás teniendo con cada uno de nosotros. Queremos encomendarte en nuestras vidas. Pedir tu bendición por las ofrendas, los diezmos que hemos colocado. Pedir tu bendición, querido Padre, para que al abrir tu Sagrada Escritura, tu palabra, sea tu Espíritu Santo quien nos hable por medio del Pastor Elvio. Que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo que sea derramado en cada una de nuestras vidas para así ser agentes de esperanza, para así poder compartir la luz que ilumina al mundo. Queremos pedir tu bendición y compañía en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Feliz sábado, queridos hermanos. Es un gusto en saludarlos en esta mañana. Es mi deseo que usted se pueda encontrar bien, confiados en Dios, fortalecidos en sus promesas y renovados en la esperanza del pronto encuentro con nuestro Señor Jesús. Qué bendición es tener este medio para compartir el estudio de la Biblia. Seguramente, el anhelo de volver a reunirnos muy pronto en los templos es algo que estamos esperando con ansias. Mientras tanto, los animo a estar conectados en permanente conexión con Dios y con la Iglesia en la cual usted es miembro. Aprovecho este espacio para expresar gratitud a cada pastor, a cada líder, a cada hermano que con compromiso renovado sostiene la Iglesia en todos los sentidos en estos momentos desafiantes. Pero hermano, en esta mañana yo quiero hablarle también a su corazón. La situación que estamos viviendo se presta para que cada uno busque alternativas de una alimentación espiritual le llamaría a la carta como en un restaurante. Este restaurante es Internet que nos ofrece una variedad de opciones para ser alimentados. Esto puede ser bueno, pero también puede ser un peligro cuando sólo nos alimentamos de aquellas cosas que queremos escuchar, privando así al Espíritu Santo que nos hable de lo que necesitamos escuchar. Y lentamente corremos el peligro de alejarnos de lo que se organiza en el distrito local. Quiero invitarlo, quiero animarlo, súmese al programa que realiza el Pastor Distrital. Sin lugar a dudas que todos deseamos estar mejor. No vemos la hora de salir de esta situación de crisis que genera incertidumbre en cada uno de nosotros. Esto nos golpeó a la salud, pero también nos golpea en la economía. Esto repercute en nuestras familias y lamentablemente también nos puede impactar en la vida espiritual. Por eso, hermanos, yo quiero invitarte esta mañana a que, como Hijo de Dios, como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, analicemos esta situación teniendo en cuenta el gran conflicto. que existe entre Dios y sus hijos y Satanás y sus seguidores. Estamos en medio de una guerra espiritual. Por eso, hermanos, no es tiempo de abandonar, no es tiempo de desistir, ni siquiera de desanimarnos. Al contrario, es momento de asumir un papel definido y determinante en las manos de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 y el versículo 14, en el marco de este gran conflicto, dice la palabra de Dios que pelearán contra el Cordero y el Cordero y el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados, son elegidos y son fieles. La buena noticia de este texto es que hay victoria, hermanos, victoria para los llamados, para los elegidos y para los fieles. En estos meses estuve realizándome algunas preguntas que me hicieron reflexionar y me llevaron a la Biblia para intentar encontrar las respuestas. Preguntas cuyas respuestas reflejaban lo que hay en mi corazón. Preguntas cuyas respuestas daban evidencia de cuáles son mis verdaderas motivaciones. Y yo quiero compartir con ustedes esta mañana estas preguntas. Entre ellas me preguntaba ¿por qué quiero que esta crisis termine? ¿Qué situación me lleva a desear que las cosas mejoren? ¿En qué voy a dedicar mi tiempo, mi dinero, mi experiencia, mi influencia, mis años de vida cuando vuelva la normalidad? Sin lugar a dudas, todos tenemos buenos motivos para desear que las cosas mejoren. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, sin temor a equivocarme, encontramos que la verdadera razón y el sentido más importante que la palabra de Dios presenta para que las cosas mejoren tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con la salvación de nuestro prójimo. Y es por eso que este plan de Dios maravilloso que tiene que ver con la salvación es el plan que Jesús tuvo cuando estuvo en esta tierra y es el plan que el Señor sigue teniendo aún hoy. Así lo dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. El plan de Dios tiene que ver con la salvación del ser humano y esta mañana yo quiero dedicar un momento un espacio para reafirmar que vale la pena creer y aceptar a Cristo. Para alcanzar este objetivo que tenía el Salvador dice el texto bíblico en Marcos 3 versículos 13 y 14 que subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableceron a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Qué interesante texto el que plantea la Biblia. Él los llamó él los eligió él los formó él los incluyó para que estuviesen con él. Hecho de los apóstoles este libro maravilloso que escribió la señora Elena de Juay en la página 16 dice lo siguiente en sus viajes por el campo y las ciudades los llevaba consigo para que pudiesen ver cómo enseñaba a la gente. Viajaban con él de lugar en lugar compartían sus frugales comidas y como él algunas veces tenían hambre y a menudo estaban cansados en las calles atestadas en la ribera del lago en el desierto solitario estaban con él le veían en cada fase de la vida. Este era el plan de Dios este era el plan de Cristo transmitir a sus discípulos la vivencia para que ellos también puedan salvar a otros. así lo decía el versículo 14 que acabamos de leer en San Marcos les dio una misión los envió a predicar ese era el objetivo hecho de los apóstoles sigue diciendo en la página 16 por estos débiles agentes mediante su palabra y espíritu se propone poner la salvación al alcance de todos. qué desafío usar al limitado y frágil pecador para este sagrado cometido todos eran diferentes cada uno quería hacer lo que le parecía no estaban interesados en la salvación de los otros los planes personales estaban por encima de los planes de Dios pero dice la sierva del Señor que con el fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido llamados estos hombres de diferentes características naturales y hábitos de vida necesitaban unirse en sentimiento pensamiento y acción Cristo se propuso conseguir esta unidad que desafío que tremendo desafío Dios estaba dispuesto Jesús estaba dispuesto a conseguir la unidad de estos discípulos como alcanzar este objetivo será que el hombre estaría en condiciones de cumplir los planes de Dios la respuesta es obvia verdad solos nunca podrían haberlo alcanzado pero dice la sierva del Señor que el Salvador sabía que ningún argumento por lógico que fuera podría ablandar esos duros corazones o traspasar la costra de la mundanalidad y el egoísmo el Evangelio sería eficaz sólo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes que declaración contundente y que declaración fuerte costra de la mundanalidad y el egoísmo ahora pregunto como vencer la costra de la mundanalidad y el egoísmo como se adquiere esta característica que presenta la cita de recibir un corazón encendido y un labio elocuente como dejar de mirar solamente lo que tenemos enfrente para cumplir su objetivo la palabra de Dios y el espíritu de profecía nos menciona que el Señor tenía preparado una ayuda indispensable hecho de los apóstoles hace una declaración en la página 39 que la vamos a compartir a continuación que ha llamado mi atención y por sobre todo en este mundo y en este momento en el cual estamos viviendo donde el concepto de indispensable donde el concepto de esencial está muy usado en el lenguaje común fíjense lo que dice la sierva del Señor antes de ofrecerse a sí mismo como víctima destinada al sacrificio instruyó a sus discípulos en cuanto a la dádiva más esencial y completa que iba a conceder a sus seguidores el don que iba a poner al alcance de ellos los recursos inagotables de su gracia me llamó la atención esta expresión la dádiva más esencial y completa Jesucristo daría la dádiva más esencial y completa cuando buscamos en el diccionario el alcance que tiene la expresión esencial el diccionario define que esencial es algo importante y necesario de tal forma que no se puede prescindir de ellos esto esencial esto completo esto importante esto necesario esto imprescindible era el Espíritu Santo solo mediante la intervención del Espíritu Santo los discípulos el ser humano estaría capacitado para cumplir con los planes de Dios solo entonces los discípulos tendrían la capacidad de mirar la situación en la que estaban viviendo de la forma en la que el Señor así lo quería en esta mañana yo quiero desafiarte y quiero desafiarme a que podamos buscar primero busquemos lo primero hay un canto que quiero que compartamos en este momento es un canto una música muy especial preparada por el dúo Simra porque de alguna forma refleja lo que Jesús les mandó hacer a los discípulos les dijo ustedes no salgan porque para poder mirar como yo miro las cosas para poder ser poderosos en la predicación del Evangelio necesitan el poder del Espíritu Santo necesitan de la comunión y este canto nos habla de que mis secretos deben ser entregados al Señor esta música que vamos a escuchar habla de sincerar el corazón habla de generar un puente entre el pecado y el entre el pecador y el cielo nos habla de volver a la oración nos habla de llamar a un Dios que siempre está atento nos habla de un Dios que quiere limpiarnos de nuestra maldad y tristeza nos habla de buscar el rostro del Señor de corazón nos habla de obtener sanidad y perdón donde se termina el mal y empieza la calma donde mis secretos son tuyos Señor donde el corazón se sincera y escuchas mi necesidad oh Dios donde existe un puente entre la tierra y el cielo donde mi silencio descubre tu voz donde en un instante conozco mi miedo me abraza tu protección vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro vuelvo porque cada vez que llamo tú estás mejor es un día en comunión con tu reino que en mil años fuera de tu amor cuando la maldad dirige mis pensamientos cuando la tristeza perturba mi fe cuando me distraigo y de ti me alejo regreso porque yo sé que si humildemente se acerca a tu pueblo si busca tu rostro con el corazón corresponderás desde tu trono en los cielos y sanarás su dolor vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro vuelvo porque cada vez que llamo tú estás mejor es un día en comunión con tu reino que en mil años fuera de tu amor vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro vuelvo porque cada vez que llamo tú estás mejor es un día en comunión con tu reino con tu reino en mil años fuera de tu amor muchas gracias Ariel y Giselle por llevarnos a la reflexión a través de esta de esta música que elevó nuestro espíritu al Señor esta fue la experiencia que vivieron los discípulos el Señor sabía que a menos que ellos tuvieran un encuentro con el poder esencial con el poder del Espíritu Santo no podrían transformar las crisis y las luchas en bendición no iban a mirar las dificultades como una oportunidad y ese es el gran desafío que el Señor tiene para nosotros hoy que hoy nosotros podamos evaluar las situaciones difíciles que vivimos como una oportunidad para anunciar que Cristo viene pronto y en esta mañana yo quiero desafiarlos a realizar una maratón bíblica una breve maratón bíblica por el libro de Hechos de los Apóstoles porque el Señor los mandó a orar para que el Espíritu Santo pueda ser derramado pero la pregunta es ¿para qué querían del Espíritu Santo? ¿cuál era el objetivo que perseguía el Señor? para recordar los hechos maravillosos extraordinarios y poderosos que obró el Espíritu Santo yo quiero invitarlo a que usted pueda abrir en el libro de Hechos de los Apóstoles allí su Biblia y vamos a hacer un rápido repaso por algunos conceptos de manera resumida pero intentando responder a la siguiente pregunta ¿por qué o para qué el Señor permitió estas cosas? y mientras usted lee la palabra de Dios trate de responder en su corazón en su mente ¿por qué? ¿para qué? el Señor permite las cosas juntos vamos entonces a comenzar en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles dice la palabra de Dios en el capítulo 1 versículo 4 y versículo 5 que Jesús les dijo no salgan esperen la promesa vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo si vamos al versículo 8 encontramos que el Señor les dijo recibiréis poder me seréis testigos el capítulo 2 describe que describe que estaban todos unánimes juntos pero de pronto se escuchó un estruendo un viento recio llenó la casa fueron llenos del Espíritu Santo todos comenzaron a hablar en otras lenguas ¿para qué descendió el Espíritu Santo? ¿para qué? ¿por qué hablaban en otras lenguas? la Biblia describe que las personas quedaban confusas atónitas y admirados cada uno recibía el mensaje en su propia lengua el versículo 38 describe que los discípulos hacían llamado al arrepentimiento y a entregar la vida por medio del bautismo el versículo 41 describe que se añadieron como 3.000 personas y el versículo 47 aclara que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos si nos ubicamos en el capítulo número 3 allí ustedes hermanos encuentran la experiencia tremenda maravillosa de Pedro y Juan que fueron testigos de un milagro poderoso se encontraron con un cojo de nacimiento y los versículos 6 al 8 registran la conocida expresión no tengo ni plata ni oro pero lo que tengo te doy tenían lo más importante tenían a Cristo y el don del Espíritu Santo para sanar a partir de los versículos 11 se registra que esta sanidad del cojo fue una oportunidad para predicar el Evangelio en el versículo 19 encontramos que Pedro hizo un profundo llamado al arrepentimiento ya pensaste que lindo sería tener el don de la sanidad que lindo sería recibir la plenitud del Espíritu Santo pero nuevamente pregunto para que el capítulo 4 describe que los sacerdotes y los saduceos estaban resentidos a tal punto que pusieron en la cárcel dice el texto bíblico los pusieron en la cárcel el versículo 4 aclara pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como cinco mil el versículo 8 dice que Pedro cuando hablaba estaba lleno del Espíritu Santo el versículo 11 viendo la valentía de Pedro y Juan se admiraba y le reconocían que habían estado con Jesús es llamativo la reacción que se registra en los versículos 29 al 31 porque una vez que quedaron libres el texto bíblico dice que se reunieron y oraron al Señor y en sus oraciones decían mira sus amenazas Señor y concede a tus siervos que con toda valentía hablen de tu palabra no pedían alivio solo pedían poder para seguir predicando y la Biblia describe que fueron bautizados nuevamente por el Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios que pediríamos nosotros en estas condiciones capítulo 5 describe que ocurrían muchas señales y prodigios el versículo 14 declara que los que creían en el Señor aumentaban más y en gran número y fíjense el versículo 15 que tremenda experiencia sacaban los enfermos para que al pasar Pedro aunque sea la sombra de Pedro cayera sobre los enfermos y más abajo dice todos eran sanados esto generó dice el versículo 18 al 20 que nuevamente fueran puesto presos pero un ángel los liberó y el ángel los liberó para qué los mandó a predicar el versículo 28 describe que el sumo sacerdote les recriminó porque el valor y la predicación de los discípulos el sumo sacerdote les dijo habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina pero en este concilio que juzgaba a los discípulos dice Elena de Juay había un varón que reconoció la voz de Dios este varón se llamaba Gamaliel y en los versículos 38 y 39 Gamaliel aconsejó déjenlos porque si es de Dios no lo podréis destruir no sea que estemos luchando contra Dios y hermanos usted sabe predicar el evangelio es cosa de Dios el versículo 40 dice que los azotaron y los dejaron ir y el versículo 40 hacia hacia el final avanzando allí dice que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo y todos los días en el templo en las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo si nos centramos un momento en el capítulo 6 encontramos en el versículo 1 que el evangelio crecía el número el evangelio se esparcía y crecía el número de discípulos el versículo 7 dice que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén allí aparece Esteban quien era usado por Dios el versículo 10 dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba y el versículo 15 se lo describe a Esteban como si fuera que tenía un rostro de un ángel el capítulo 7 del hecho de los apóstoles en el versículo 55 encontramos que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y le fue mostrado la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios ¿cuál era la razón de esa manifestación? ¿por qué el Señor se manifestó a Esteban en esa situación de crisis? el capítulo 8 nos presenta a Felipe quien predicaba con poder y el versículo 12 menciona que hombres y mujeres se bautizaban incluso Simón el Mago quien cuando vio que imponiendo las manos a los discípulos se daba al Espíritu Santo ofreció dinero el versículo 19 dice que Simón pidió dame también ese poder y aquí hermanos yo quiero llamar su atención un momento ¿por qué este versículo capítulo 8 versículo 19 me impacta? porque este es un claro reflejo de las personas que no entienden la razón de la intervención de Dios ¿por qué suceden las cosas? ¿cuál es la razón por la cual el Señor da su espíritu? ¿cuál es la razón por la cual el Señor daba sanidad? ¿cuál es la razón por la cual el Señor mandaba a sus ángeles? ¿cuál era la razón por la cual el Señor seleccionaba y llamaba sus discípulos? Simón no entendió nada a Simón le gustó los milagros le gustó los beneficios de decir ser un seguidor de Cristo pero estaba equivocado dame dice el texto bíblico para que yo también tenga ese poder usted allí en la Biblia encontrará la respuesta de Pedro frente a esta petición imprudente pero las experiencias poderosas siguieron a Felipe en el versículo 26 encontramos que un ángel se acercó y le dijo a Felipe personalmente donde tenía que ir a predicar y luego que hizo su tarea el Espíritu Santo lo arrebató y dice la Biblia se encontró en Azoto ¿saben para qué? el versículo 40 describe para continuar anunciando el Evangelio hasta Cesarea si nos centramos en el capítulo 9 vemos que el Señor de manera extraordinaria se le aparece a Saulo ¿qué llevó al propio Jesús personalmente a parecerse a este hombre? evidentemente Dios tenía un plan para Saulo y aunque Ananías tenía temor y no quería ver a Saulo en el versículo 15 Dios le declaró que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre a los gentiles el versículo 20 describe algo interesante la Biblia comienza en el versículo 20 diciendo Saulo sin poner excusas Saulo podía haber dicho Señor me caí del caballo todavía me duele el cuerpo Señor esperame un poquito más este fue un encuentro muy difícil muy duro pero la Biblia dice que enseguida sin poner excusas enseguida se fue a predicar versículo 31 describe que las iglesias eran edificadas y crecían fortalecidas por el Espíritu Santo los milagros no cesaban en Lida Pedro sanó a Eneas ocho años paralítico y dice el versículo en el versículo 35 que los habitantes de Lida y de Sarón se convertían al Señor en Jope en el versículo 40 se registra que Pedro oró por Dorcas que había muerto y resucitó y en el versículo 42 dice que esto fue notorio y muchos creyeron en el Señor Señor ¿por qué permites sanidad? ¿por qué permites resurrección? el capítulo 10 describe que un ángel del Señor se comunicó con Cornelio pero también se comunicó con Pedro por su parte fortaleciendo la importancia de que había que predicar a todas las naciones el capítulo 11 describe que el Evangelio se expandía por muchas regiones y en el versículo 21 describe que la mano del Señor estaba con los discípulos y gran número creyó y se convirtió finalmente el capítulo 12 el versículo 4 dice que a Pedro lo colocaron preso pero los milagros continuaban y un ángel se presentó y las cadenas cayeron de sus manos y el versículo 24 dice pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba en esta rápida lectura solamente hemos destacado algunos de los conceptos y de los milagros poderosos que realizó el Espíritu Santo usted considera que el Espíritu Santo todavía está con disposición de obrar los mismos milagros hoy para qué por qué tarea para la casa durante esta semana dedique un tiempo a leer lo que continúa de la historia bíblica a partir de Hechos capítulo 13 hasta el 28 le recomiendo deténgase en los cuatro viajes misioneros que realizó Pablo la Biblia es rica en los detalles de los milagros extraordinarios obrados por el Espíritu Santo le hago un adelanto perseguido apedreado encarcelado azotado lo dejaron como muerto pero en medio de esas situaciones complejas la Biblia describe rescates milagrosos el Espíritu Santo hablando directamente el ángel del Señor dando un mensaje de manera directa los demonios eran quitados los muertos eran resucitados los naufragios eran evitados ¿para qué? ¿cuál era el objetivo? me gusta mucho cómo termina el libro de los hechos el capítulo 28 y el versículo 31 le invito a que usted lo busque allí en la palabra de Dios el último versículo de hechos de los apóstoles dice que hablando el apóstol Pablo que predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento nosotros encontramos cómo Dios preservó la vida de estos santos hombres con el objetivo de que su evangelio que la palabra de Dios que el mensaje de salvación sea exparcido este apóstol que en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 31 fue capaz de decir si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? no había impedimento no había limitación discípulos que consideraban un privilegio representar a Cristo en este mundo en este momento yo quiero invitarlo a escuchar una nueva alabanza musical una reflexión un llamado de parte de Dios las letras de esta música que vamos a escuchar a continuación nos da la seguridad nos renueva la confianza nos permite ver la intención de Dios de estar con nosotros en medio de nuestras dificultades parte de la letra de este canto que será entonado por el dúo Simra nos habla de un Dios que me llamó nos recuerda que mi futuro está en sus manos nos recuerda que el Señor nos toma de la mano nos recuerda que aunque el viento quiera azotar y las nubes no nos permita ver con claridad en medio de tantas crisis conozco el camino que debo andar Dios me puso en este lugar en el sueño en el sueño que hoy quiso hacer realidad cuando por fe me llamó a predicar mi futuro en sus manos está cada paso que doy cada puerta al golpear me toma de la mano su santidad si Dios está conmigo hoy quien puede estar contra nosotros y su amor y otra vez conmigo va y caminando solo no estoy veo sus pisadas que me acompañan y oigo su voz cantar a mi corazón cuán poderoso y grande es Dios mi día a día aprendo de él nuevamente hoy veré al mejor guerrero vencer por fe amén aunque el viento me quiera azotar y aun si las nubes me quieren nublar conozco el camino que debo andar y de noche su fuego vendrá en el día cual sombra conmigo estará cerca de su luz puedo iluminar si Dios está conmigo hoy quien puede estar contra nosotros y su amor y otra vez conmigo va y caminando solo no estoy veo sus pisadas que me acompañan y oigo su voz oh cantará mi corazón cuán poderoso y grande es Dios mi día a día aprendo de él y nuevamente hoy veré al mejor guerrero vencer por fe amén amén muchas gracias al dúo sinra por presentar esta oración cantada que nos recuerda lo que Dios está dispuesto a hacer por cada hijo fiel y valiente en estos tiempos y yo quiero terminar esta mañana queridos hermanos dejando en el corazón de ustedes una de las perlitas que encontramos en la experiencia del apóstol San Pablo el tercer el contexto nos ubica en el tercer viaje del apóstol Pablo en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles en el versículo 24 Pablo ya se estaba retirando de ese tercer viaje estaba ya dispuesto para ir volver a Jerusalén y aquí en este contexto le habla a los hermanos de Mileto y entre las palabras de ánimo y la declaración que el apóstol hace el versículo 24 dice pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios me encanta la claridad de concepto que tenía el apóstol Pablo me encanta la claridad la lectura que tenía de lo que estaba pasando en su vida y de cuál era el plan de Dios él llegó a decir ni estimo preciosa mi vida él llegó a decir ninguna cosa de ninguna cosa hago caso con tal que acabe mi carrera con gozo y acabar su carrera con gozo estaba vinculado con cumplir con ese llamado con ese ministerio a anunciar el Evangelio de la gracia de Dios yo quiero mostrarle esta foto esta es una foto muy actual esta es una foto que la podemos ver alrededor de todo el mundo en adultos en niños en jóvenes en lugares más lejanos en grandes ciudades todo el mundo usa barbijo es una medida de protección es una medida de sanidad muchas veces me detengo a ver los ojos que hay detrás de estos barbijos si bien los barbijos son una medida necesaria para la prevención del contagio de esta enfermedad muchas veces el barbijo puede ser la oportunidad para esconder mi dolor mi tristeza estos ojos tristes no tienen forma de decir yo estoy bien cuántas personas están sufriendo y escondidos detrás de este barbijo hay ciertas empresas que con mucho ingenio le han buscado este toque haciendo una impresión en los barbijos de tal manera que cualquier persona que vea perciba a alguien sonriente del otro lado pero solo Cristo conoce el corazón y queridos hermanos yo quiero tomar una lección espiritual de esta realidad que vivimos y esta lección espiritual tiene que ver con que el anuncio del evangelio el poder de la predicación del evangelio no puede acallarse no puede estar detrás de un barbijo sin poder expresarse que Cristo trae perdón sanidad que en Cristo hay esperanza que Jesús viene pronto a buscarnos y yo quiero desafiarte en esta mañana a asumir esta mirada que tenía el apóstol San Pablo a desafiarte a terminar tu carrera con gozo que nada ni nadie te separe del amor de Cristo que nada ni nadie se interponga en tu caminar hacia el cielo y este apóstol que anhelaba acabar su carrera con gozo fue capaz de expresar he acabado he acabado la carrera he guardado la fe hice lo que tenía que hacer fui usado por el Señor para cumplir con el ministerio para cumplir con el anuncio de la gracia salvadora de Cristo te quiero invitar te quiero invitar en esta mañana a reconsagrar tu vida quiero invitar a todos los hermanos que están mirando esta predicación a que te dejes usar con el poder por el poder del Espíritu Santo y reitero la pregunta inicial ¿por qué? ¿para qué? el objetivo es uno anunciar que Cristo viene pronto si esta es tu decisión quiero invitarte a que inclines tu rostro donde estás y vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos gracias porque a través de tu palabra podemos ver los milagros extraordinarios que eres capaz de hacer en nuestro favor pero por sobre todo a través de tu palabra encontramos que todas estas cosas tienen un solo objetivo anunciar que Jesús viene pronto a buscarnos ayúdanos en esta mañana a ser instrumento en tus manos como lo fueron estos discípulos y esta mañana nos reconsagramos a ti para que a través de nosotros muchas personas puedan conocerte y también concluyamos como concluyó el apóstol Pablo con gozo con la seguridad de una obra realizada entregamos nuestras vidas en tus manos agradecemos todos en el nombre de Jesús Amén así es como llegamos al cierre de nuestro programa de adoración gracias pastor Elvio por el mensaje lleno de inspiración nos deja realmente y con el desafío de ser esos discípulos de Jesús de ser guiados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y poder compartir el testimonio poderoso de lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros quiero compartir simplemente un pasaje de las Sagradas Escrituras Romanos capítulo 15 versículo 4 nos dice porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza que puedas disfrutar de este sábado en compañía de la palabra de Dios y puedas ser lleno de la esperanza que viene de lo alto en el final de la palabra de Dios con el amor que viene de lo alto